¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a WFN News. Últimamente han habido muchos creadores de contenido que acaban en la cárcel o detenidos por X o Y razón, pero hasta ahorita no había cubierto ninguno que acabara en la cárcel en Dubái. Y es que una cosa es acabar en la cárcel en tu país y otra cosa es acabar en la cárcel en otro país y más en Arabia o en Dubái o en cualquiera de estos de Medio Oriente que son un poquito estrictos con el tipo de condenas que te dan. Resulta que en Kik, uno de los creadores más grandes y polémicos que se llaman Neon o Neon, como le quieras decir, acaba de acabar en la cárcel. Esto porque estaba grabando IRL, in real life, o sea una persona que estaba así nomás grabando en la calle, cuando de pronto se le acercaron dos policías, mujeres, y le dijeron que enseñara el permiso para poder grabar ahí, lo cual no tenía y es por eso que va a estar un año en la cárcel. Aquí es donde la gente dice que si está justificado o no. Y es que es verdad, tú cuando vas a cualquier otro país tienes que saber cuáles son las normas que tienen ahí. Por ejemplo, en Singapur, si tú mascas chicle es ilegal. Literal, la gente tiraba tanto chicle que lo volvieron ilegal. Entonces si tú vas y mascas chicle, pues te la pelaste, literal, te van a detener o ponerte una multa. Y pues no es negociable, son las leyes de ese lugar. Si ahí no se podía grabar, pues ni modo. Habrá gente que diga que es una exageración y que cómo vas a meter a alguien en la cárcel por eso, pero es que, o sea, por más que opines y por más que yo también opine que es una exageración, son las leyes de ese país. Ahora, yo sé que en Arabia, en Medio Oriente, en Dubái, en todos estos lugares son muy estrictos a la hora de detener a alguien. Pero la verdad es que nunca he escuchado nada de cómo son las cárceles ahí. Me imagino que serán fuertes y me imagino que serán pues tan severas como las condenas o las razones por las que te condenan. Pero quién sabe, igual las cárceles son más seguras o más tranquilas. La verdad es que no lo sé, pero pues ahorita a ver qué pasa. O sea, el problema aquí es que no es como que lo están demandando, literalmente es el gobierno que lo está metiendo en la cárcel. Entonces, no creo que puedan negociar y no creo que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos se vaya a meter por un streamer. Así que, pues que Dios lo bendiga y a ver si realmente sí lo meten en la cárcel o se puede zafar con una multa. Pero no creo, la verdad. Luego, Yo Soy Plex, acaba de hacer un video impresionante. Plex es la persona que va a pelear en la velada del año contra el Mariana. O sea, es una de las peleas más importantes y no es que la más importante. Plex acaba de subir un video de cómo está entrenando y la verdad es que creo que se tomó muy en serio esto de la velada del año. Ayer les había platicado que llenaron el estadio del Bernabéu. Bueno, ya llenaron en cuanto a entradas. Realmente todavía no lo llenan porque pues todavía no es el evento, ¿no? Pero ya se vendieron todas las entradas y el hype está por las nubes, ¿no? Pues Plex, que es el que va a pelear contra el Mariana, subió un video en donde se ve que entrena con unos como monjes tibetanos. Se ve que le pegan con un palo en el estómago, se ve que ya está marcadito, ya está bien. Pero lo que más llamó la atención es que está con Frank Cuesta. Frank Cuesta, para quien no lo sepa, es como la imagen de los animales en España. Es el que a cada rato, si hay un video de Animal Planet, de cómo vamos a atrapar esta anaconda, ahí está Frank Cuesta. Así como en México es Arturo Islas, bueno, más o menos, porque él no es tan salvaje. Pero bueno, así como lo ubicas como la persona animalista y como que piensas en animales y piensas en esa persona, pues Frank Cuesta es en España. Es el que sube videos nadando con serpientes o con nutrias o con lo que sea. No sé qué hace Frank Cuesta ahí, pero llega y le pone unos alacranes o unos escorpiones, no sé cuál sea la diferencia, a que lo pique. Esto para que tenga resistencia al dolor y para que se vuelva más hombrecito para la pelea. Luego le mete una tarántula en los huevos, literalmente. O sea, se abre el pantalón y le mete una tarántula. O sea, el video está impresionante, es que es una locura. Está con monjes que le están pegando, le pican escorpiones, le ponen tarántulas en los huevos. Se ve que está entrenando así durísimo, con un como palo, donde tiene que estar como haciendo lagartija, siguiendo el palo. Está fuertísimo. O sea, no sé qué está haciendo en Mariana, pero estoy seguro. O sea, me atrevo a adivinar que no está entrenando tan fuerte como Plex. Así que yo sí fue el Mariana, veo ese video y digo, estoy muerto. Imposible que alguien le eche tantas ganas al entrenamiento como él. Y de por sí sus videos son bastante buenos, te recomiendo que lo veas. Tienen buena edición, bueno cómo cuenta las cosas y todo, a pesar de que el video dura como media hora. Por cierto, al final según yo sale Nicky Nicole, pero no veo que nadie lo estaba mencionando. Ahora, igual soy un ignorante y no es Nicky Nicole, pero es que para mí se parece mucho. Entonces ahí sí ya no supe qué estaba pasando. Pero bueno, una persona que está entrenando tipo Karate Kid para la velada del año. Así que ya veremos. Yo ya me hypeé con esa pelea, quiero ver cómo le va al Mariana. Porque el Mariana es grande y lleva entrenando mucho tiempo, pero es muy flaquito. Y estoy seguro de que no se ha puesto ninguna tarántula en los huevos para entrenar. Así que yo tendría miedo. Luego, Andorra acaba de pedirle como requisito a todos los youtubers que viven en Andorra que aprendan a hablar catalán. ¿Esto es un capricho o es una locura o es algo bastante justificado que está pasando? Andorra es un país que está muy cerca de España, como muchos de ustedes saben. Muchos creadores de contenido se van para ahí para no pagar tantos impuestos. Esto es algo que se sabe, está admitido y bueno, así están las cosas. Bueno, ¿cómo que a youtubers les están pidiendo que hablen catalán? Pues bueno, catalán es el idioma oficial de Andorra. Y pues el catalán, para quien no lo sepa, es como el español, pero un poquito diferente. O sea, literalmente sí es un idioma nuevo que aprender. Es como aprender portugués o como aprender italiano. Que medio se parecen las palabras, pero al final, pues es otro idioma. Hay personas que saben hablar catalán, como por ejemplo, según yo... No sé si Ibai me entra la memoria de que ya sepa hablar catalán. Pero por ejemplo, Auronplay, según yo sí sabe hablar catalán. Pues es de Barcelona y pues mucha gente de Barcelona sabe hablarlo. Pero ahora, ¿cómo es que le están pidiendo a los youtubers que hablen catalán? Pues bueno, no es tanto como que los youtubers, pero sí. Resulta que últimamente ha habido una creciente ola de youtubers que se van a Andorra. Porque, digo, nosotros conocemos que Grefg se fue ahí, que el Rubius, que Auronplay. Pero hay muchos otros creadores medianos, grandes, que también están ahí. O sea, hay cientos de youtubers ahí ya. Entonces, para que estas personas paguen impuestos y para que puedan estar ahí, les acaban de poner un requisito como para filtrar que las personas realmente sean de Andorra. Y es que les van a pedir que para poder renovar la residencia, van a tener que tener un nivel A1. No sé qué signifique, pero me imagino que es como la medición del nivel del idioma. Así como en inglés, con el TOEFL, que te dan como un nivel de inglés. Van a tener que tener mínimo un A1 de idioma catalán para poder renovarlo. Entonces, cuando tú vayas a renovarlo, te van a hacer un examen en el que van a ver si realmente sabes hablar catalán. Y si no sabes hablar, te vas para tu casa. Entonces, ahora los youtubers van a tener que estar entre pagar impuestos y aprender catalán, la cual no sé cuál está peor. Y, pues bueno, el catalán es un idioma medio odiado porque mucha gente en Barcelona, bueno, los catalanes, los de Barcelona, son medio odiosos a veces. Bueno, hay una fama que tienen de que saben hablar español y saben hablar catalán, pero cuando ven que una persona solo sabe hablar español, les hablan en catalán como por joder. Como cuando vas a Estados Unidos y la persona sabe hablar inglés y español, pero como te ve que no sabes hablar inglés, solamente te hablan inglés. Como diciendo, pues estás en mi país, aprende si quieres. Entonces, ya de por sí tienen como un poquito mala fama. Entonces, hablar catalán ya de por sí es como idioma de gente odiosa, ¿no? Pero, pues bueno, es a lo que le van a pedir. Y aquí yo me pongo a pensar, pobre de las personas que están ahí de residentes trabajando honestamente, ahí, no sé, construyendo casas o algo. Y ahora, por culpa de los youtubers, les van a tener que meter ahí en clases de catalán. Pero, pues bueno, son cosas que el gobierno está implementando y, pues ahora sí que, ¿qué podemos hacer, no? También otra cosa interesante es que, si bien todavía no es una ley, se espera que para el 2026 sea. Entonces, tienen dos años para meterse a clases y, pues mira, ahí van a estar con el Duolingo aprendiendo catalán todos los streamers. Seguramente van a hacer hasta dinámicas de eso. Aprendiendo catalán con mis viewers y cosas así. Seguramente van a encontrar la manera de hacer dinámicas con eso. Luego, hay una abuelita de 102 años que acaban de sacar a la fuerza de su casa y está súper indignante. Algo que ustedes saben, a mí me molesta mucho que traten mal a sus abuelos, a las personas mayores, porque si bien ya no aportan a la sociedad como lo hacían antes, ya no pueden trabajar, etc. Son viejitos, o sea, literalmente es para cuidarlos y para quererlos. Ahorita hay un término que yo no conocía que ahorita en Cuauhtémoc, en Ciudad de México, en la alcaldía de Cuauhtémoc, fueron unos paracaidistas. Yo no entendía este concepto, pero al parecer los paracaidistas son personas que se disfrazan como de policías y llegan a invadir una casa y se la apropian. Yo, la verdad, no lo entiendo muy bien. Seguramente lo estoy diciendo mal. Soy muy ignorante en este tema porque no conocía ni el término ni nada. O sea, entiendo el término cupas o delincuentes o criminales. Pero paracaidistas, la verdad, es que nunca lo había escuchado. Pero por lo que entiendo, son personas que llegan y te digo, desalojan a las personas. El caso es que se hizo muy viral este video donde están desalojando a una viejita de 102 años donde le están cargando. Ni siquiera tiene sandalias ni nada. Está descalza en su propia silla de ruedas solamente cubierta con algo que parece como un mantel y la están sacando para la calle. O sea, literalmente es en plan te estamos sacando porque nosotros vamos a estar en tu casa. Así que ahí te cuidas. Lo cual, a ver, todos hemos tenido a un abuelo o una abuela. Tal vez no lo conociste, tal vez naciste después de que haya fallecido. Pero hay muchos casos. Por ejemplo, yo nunca conocía a mi abuelo de parte de mi papá. Pero vaya, todos hemos tenido un abuelo o la mayoría de ustedes seguramente recuerda a un abuelo. Imagínate lo indignante. En serio, ponte a pensar a tu propio abuelo o a tu abuela que le hagan esto. Que lleguen cinco randoms disfrazados de policías, lleguen, la carguen y la dejen en la calle. Que no tienen ni celular probablemente, que no saben ni qué hacer, no se puede mover, tiene 102 años. Imagínate, esta mujer lleva 102 años de vida, no ha vivido esa mujer, o sea, pasó por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para que de repente lleguen unos randoms y la saquen de su casa. O sea, literalmente que en sus últimos momentos, yo creo que cuando estaba ahí en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, no se iba a imaginar que en sus últimos momentos de vida iban a llegar unos randoms a sacarla de su casa. Está súper indignante. Obviamente la gente está indignada, ya se sabe la dirección y todo, y pues me imagino que van a ir personas a hacer algo o la justicia, no lo sé, pero se hizo muy viral e indignó a muchísimas personas. Y con toda la razón, viejita de 102 años, espero que estés bien, ojalá tus nietos o hijos te hayan ido a cuidar. Porque luego pasa eso, no las más tienen abandonadas, entonces espero de verdad que la hayan ido a cuidar y que ahorita esté bien. Luego, acaban de descubrir nuevas especies. Todos los días se descubren nuevas especies, por si no lo sabías. El planeta es muy grande, está muy inexplorado en algunos lugares, y a pesar de que tengamos satélites y estemos tratando de llegar a Marte y todo, hay cosas dentro del mismo planeta que todavía no conocemos. Es un dato muy cierto. Bueno, seguramente has escuchado esto de que se conoce como el 5% de las especies marinas. Pues sí, porque es muy caro, es muy difícil y es muy todo. El caso es que ahorita un grupo de científicos, junto con universidades, países y un montón de cosas, se adentraron a una exploración, a un lugar que se llama el Bounty Thru, que es una falla oceánica que está por Nueva Zelanda, en donde acaban de encontrar nada más y nada menos que 100 nuevas especies. De las cuales, la verdad, esta noticia sí me da gusto decírtela, porque encontraron cosas como esta, que parece como un globo, parece como cuando inflas un guante de látex, que ya está todo lleno y nada más se ven como los deditos. Literalmente parece eso. Yo a veces sí le pondría guante de látex. Ah, mira, qué curioso que aparte lo están agarrando con un guante de látex. Seguramente el animal este no sabe qué hacer. Está con uno de los suyos, según él. Pues bueno, la verdad es muy decepcionante generalmente cuando encuentran nuevas especies, porque cuando las encuentran casi siempre son como pequeñas variaciones de animales que ya conocemos. Es como que encuentran una lagartija, que ya hemos visto un millón de veces, pero encuentran que tiene la panza azul. Y es como, ah, nunca habíamos visto una de panza azul, ah, pues es una nueva especie. Pero esto sí, no mames, son cosas nuevas. Son como pepinos, tienen formas como de globos. No sabemos. Un comentario que me dio mucha risa es que hay mucha gente que está diciendo que ya por favor dejen de explorarles el océano. Es como, están tan raros y tan feos que ya es como, ok, ¿saben qué? Creo que ya exploramos suficiente. Yo creo que aquí la podemos dejar porque sí están bastante raritos los animales que encontraron. Afortunadamente nada muy feo ni nada, o sea, nada venenoso ni nada por ahorita, pero ahorita apenas están haciendo como el conteo de las cosas que encontraron y se cree que para cuando acaben el conteo van a tener más de 100 nuevas especies. Así que pues ya veremos. Pero por lo menos ahorita tres o cuatro de las que he visto están rarísimas. Son peces como transparentes. No, muy extraños. Por ejemplo, este tiene forma como de raíz. Bueno, me imagino que es como un tipo de coral, ¿no? Pero igual es un pez. No lo sé. Está muy, muy extraño. Pero me ha gustado porque siempre cuando las he cubierto que hay nuevas especies son tonterías. Y ahorita creo que es la primera vez que sí te imaginas como una nueva especie alienígena. Y pues mira, ahí está. Luego Twitch acaba de hacer algo que mira, por primera vez Twitch se agarra los pantalones y ahora sí les da una herramienta fuerte para ir en contra de los trolls o en contra de los spammers. Como tú sabes, hay personas que siempre están spameando cosas en el chat, molestando, jodiendo, etc. Y hay personas sensibles que no tienen carácter y no tienen personalidad, que se ofenden mucho y los banean. Yo siempre he estado en contra de banear gente, excepto cuando son spammers porque la verdad sí es incómodo de ver. Pero a mí siempre me pueden poner lo que quieras, así de, ah, estás pelón, estás feo, me da igual. Pero hay personas que simplemente no tienen autoestima y les molesta mucho eso, entonces se la pasan bloqueando gente. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en Twitch, cuando tú bloqueas a alguien, esa persona te puede seguir viendo, solamente ella no puede usar el chat. Lo cual, pues sí, es como, es una molestia, pero pues al final de cuentas te siguen viendo. Ahí está la persona que te estuvo molestando. Pues ahorita les van a dar una opción que vas a poder activar, que gente con carácter como yo nunca va a activar. Pero lo que van a hacer es que ahora al bloquear a una persona no se va a bloquear solamente el chat, sino que también se va a bloquear la transmisión. O sea, una persona que te esté spameando o molestando, si le bloqueas, ya no te va a poder ver. Entonces ya se la van a pensar dos veces antes de molestarte o spamear o lo que sea. Así que, pues nada, cuidado con lo que vean en Twitch y cuidado con hacer molestar a tu streamer favorito o favorita. Y pues bueno, ya que estamos acabando, solamente para decirles que tengan un feliz sábado, nos vemos otra vez el lunes y me han estado llegando muchas solicitudes de empleo, muchas solicitudes de patrocinios y todo. Así que, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener dos mails. El primero es para team.wefere.com Aquí es donde pueden mandar todas sus solicitudes para trabajar conmigo, que si soy editor, que si soy guionista, que si lo que sea. Cualquier cosa que necesites de empleo y quieras trabajar conmigo, puedes mandarme un mail ahí. Y también el segundo que me parece que se llama sponsors.wefere.com Aquí todas las cosas relacionadas con patrocinios. Si representas una marca, si conoces una marca, si eres una persona movida que cree que me puede conseguir un sponsor a través de, no sé, escribirle a Doritos y que Doritos me consigue el sponsor, pues te damos un porcentaje de ganancia de ahí. Y pues nada, simplemente eso para que lo sepan. Ahora van a ser dos mails. El de info.wefere.com ya no va a servir. Así que, pues bueno, esos son los dos mails que pueden usar para contactarme. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Lámense la carita con jabón y adiós. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.